Un taller textil clandestino que confeccionaba prendas similares a las usadas por la policía fue desarticulado en un allanamiento realizado en la zona de José C. Paz, donde además fueron secuestrados 40 kilos de marihuana, un fusil de asalto, pistolas, municiones y chalecos antibalas. El allanamiento fue la derivación de una causa en la que se investiga el asesinato de un hombre durante un robo en San Isidro el 29 de enero pasado, por el cual fueron detenidos 5 personas. En ese crimen, los delincuentes usaron ropa similar a la de la policía que se habría confeccionado en este taller, dijo uno de los jefes policiales. Fue el homicidio de Sebastián Cid, de 37 años, que murió al tirotearse con un numeroso grupo de delincuentes que intentó irrumpir en su casa de Martínez. La víctima se resistió no sólo para defender su propiedad, sino a sus pequeñas hijas presentes en el lugar. Tras el tiroteo en el que murió el dueño de casa, los delincuentes escaparon hacia la Villa Melo de Vicente López. En ese lugar se enfrentaron con la policía, lograron huir, pero fueron perseguidos en la zona de La Rana, en San Martín, donde finalmente fueron arrestados tres sospechosos. El grupo criminal contaba con armas de guerra y pistolas calibre 9 milímetros, como las encontradas en el allanamiento. El grupo criminal contaba con armas de guerra y pistolas calibre 9 milímetros, como las encontradas en la zona de La Rana,